La Alcaldía Municipal de Cochabamba evidencia que debido a la construcción de las redes del tren metropolitano en la avenida Arquímedes, la empresa ejecutora ha cerrado varias vías del transporte de forma arbitraria. No se habría planificado con movilidad urbana para habilitar vías alternas. Por ejemplo, los cierres de vías, ¿no? Tiene que haber vías alternativas, las mismas que tienen que ser de conocimiento previo de todos los del sector. No puede ser que cierren en este momento y la gente quiera circular y se ve afectada en ese mismo momento, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que están siendo improvisadas. Autoridades de la Alcaldía piden a la empresa Joca cumplir los acuerdos y coordinar el avance de las obras con el sector para evitar más inconvenientes. Estamos viendo en este momento que no hay señalización, que no hay muchas cosas que hemos exigido como Alcaldía y seguimos haciéndolo con las notas que cursamos. Entre tanto, el Colegio de Ingenieros Civiles, que participó de la inspección, advierte que la altura de las hieles podría generar aún mayor inundación en época de lluvias, evidencian falencias en el sistema de drenaje. Inicialmente se está implementando la plataforma del tren sin contemplar las obras de drenaje que es lo primero. Consecuentemente, este eje que va a soportar al tren se va a constituir en un dique, de tal forma que se inunde todo el norte. No han considerado, por ejemplo, los pasos de agua a nivel pluvial como de alcantarillado entre el norte y el sur.